Con mucho amor, entusiasmo y deseo de seguir prosperando, 355 bachilleros del Instituto Fernando Salazar Martínez de la Ciudad Creativa de Nagarote recorrieron las principales calles de este bello municipio. Estamos desde hoy alegres con la familia de nuestro municipio de Nagarote porque se están bachillerando, 525 bachilleros en nuestro municipio, es una alegría que nos llena de mucha satisfacción. Le invitamos a nuestros bachilleres a seguir adelante en su formación continua y algo también grandioso que hoy estamos viviendo con nuestro buen gobierno es digamos que no se va a pagar ningún tipo de arancel en nuestras universidades públicas y las puertas de la educación superior están abiertas. Me siento completamente feliz, agradecida también principalmente con mis maestros que estuvieron apoyándome desde un principio, a mi familia que siempre ha sido un pilar fundamental en mi vida. Y en este día quiero dar gracias a todas las personas que contribuyeron para mi conocimiento y gracias a ello estoy aquí recibiendo mi diploma de bachillerato. Los bachilleros del instituto celebraron la promoción número 50 dedicada a las licenciadas Melba Mena, Dailin Medal y padres de familias, iniciada con un acto cultural en la que participaron autoridades municipales y delegados de las instituciones. Hoy nuestro municipio se viste de gala al realizar las promociones de bachilleros, podemos ver con que alegría, con que honor los padres, las madres acompañan a sus hijos en este momento tan importante de su vida como es la preparación secundaria. Haciendo honor a nuestros héroes y nuestros mártires que lucharon porque hoy fuese posible esta quincuagésima promoción de bachilleros de la generación 2019-2023, promoción que es dedicada especialmente a padres, madres de familia y convención especial a la licenciada Melba Francisca Mena López y licenciada Dailin del Socorro Medal Roblero. Pues la verdad no tengo palabras para describir, primeramente el agradecimiento a Dios y luego a mis padres y pues a todas las personas que han influido para que yo esté aquí hoy, son un montón de sentimientos encontrados, un montón de emociones que no podría definir en una sola palabra. Llevo en mi corazón todos los docentes que durante estos cinco años han podido contribuir a que yo hoy me esté graduando de la secundaria, el cual es uno de los pasos más importantes en mi vida académica. Egresados que van conquistando nuevas victorias para su desarrollo profesional, en ambiente de paz, alegría y unidad que el gobierno de reconciliación y unidad nacional garantiza a las familias nicaragüenses. Con imágenes de Delia Sánchez y colaboración periodística de Hugo Zapata, les informó Bayron Reyes.